Te voy a hacer un par de preguntas que son más que nada ambientadas al gaming, a cómo empezaste y un poquito de tu vida, pero siempre orientando a los esports, más que nada. Lo primero y que también siempre tuve dudas yo es, ¿de dónde viene el nick de LolliRod? El nick de LolliRod básicamente fue como, bueno, es un nick que lleva conmigo bastante tiempo. Cuando digo bastante tiempo es bastante tiempo. Yo quería hacer algo como mezclar como Lollipop, ¿sabes? Como de paleta, chupeta, no sé cómo lo dirán en los países. Y Rotten, ¿no? Es como chupeta, podrida, algo así, ¿no? Quería hacer como una mezcla así, pero en World of Warcraft no me dejaba poner un carácter, o sea, como que un nombre tan grande, ¿no? Entonces fue como que empecé a cortarle partes de las palabras y terminó así como LolliRod. A la final todo el mundo piensa que es por Lolli desde niñas pequeñas y cosas así. Dice, men, tienes como 30 años, ¿cuál Lolli? No, pero sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. No voy a negar que yo pensé lo mismo sobre Lolli. Y decime, Lolli, ¿qué querías hacer de pequeña? ¿Qué era lo primero que pensabas? Cuando yo era pequeña, estuve muy, muy enlazada con el tema de los videojuegos por mi papá, más nunca pensé en dedicarme a esto. Cuando era pequeña, me gustaban mucho las caricaturas, quería dibujar, así como las caricaturas, quería hacer lo mismo. Después pasé por la etapa, creo que de la mayoría de los niños, de ser veterinaria, hasta que literal el veterinario que atendía a las mascotas en la casa decían, ah, si no es por tu mamá, me muero de hambre, literal. O sea, si no es porque vengo para acá a atenderte a tus perritos, me muero de hambre, no seas veterinario, por favor. Fue como que, ok, señor, ok, acabo de arruinarme mi infancia. Ah, no, pero fue como que, ok. Entonces, a medida que fui creciendo, me di cuenta que no quería algo como común, algo que, que sabes, no, ah, no, es que no, si es que dibujante o veterinaria o algo así, no. Quería algo que como que me identificara más, que me gustara más, que pudiera divertirme mientras trabajaba, ¿sabes? Cuando te dicen, no, es que dejas de trabajar cuando es algo que te gusta o te divierte, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí se fue encaminando la cosa. Está perfecto. Creo que no hay mejor motivación que trabajar y que ames lo que estás haciendo, encima. Porque la gente lo nota. Sí, sí, o sea, y tú lo notas, tú lo notas. Hay un montón de personas que están en el medio, que son streamers, cosas así, que de repente dicen, ¿cómo haces para streamear 15 horas seguidas, 12 horas seguidas, todos los días? O sea, yo streameo 3 y ya estoy muerto. Y digo, men, ¿por qué no lo estás disfrutando? Cuando tú disfrutas lo que haces, no importa cuánto tiempo estés ahí, si te gusta el juego, lo que sea que estés haciendo, y no estás obligado ahí, o lo estás haciendo solo porque, ah, es que aquí es donde se gana dinero. Nah. Solo tienes que disfrutarlo y ya. O sea, eso de que no, que voy a streamear por la fama, o voy a streamear para ser millonario, no, olvídate. Sí, el primer error, primer error. Olvídate. Eso no va a pasar, o al menos no a corto plazo, créeme. Es mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Sí. Para poder llegar. ¿Y tu vida cambió mucho desde que estás en el mundo de Twitch? Totalmente, totalmente. Fue un cambio bastante radical. Porque no te das cuenta del impacto que tienes en las personas hasta que llegan este tipo de entrevistas, llegan personas diciendo, sabes, gracias a ti me inspiraste a streamear, me inspiraste a jugarte al juego, me inspiraste a X, Y, Z, ¿no? Entonces, te empiezas a dar cuenta que cuando empiezas en este mundo, no eres nadie, eres una persona más detrás de un monitor, disfrutando de lo que haces. Y a medida que vas haciendo lo que te gusta, vas inspirando a las personas, vas cambiando tú mismo, vas mejorando como persona, ¿sabes? Entonces, porque si hay algo que he mantenido a lo largo de todo este tiempo que he estado haciendo stream, creo que son como unos siete años, más o menos, es nunca pierdas la humildad. Nunca pierdas la humildad. Nunca olvides como de dónde empezaste, ¿no? O sea, porque todos empezamos teniendo un viewer. Sí. Todos empezamos literal teniendo al Naivot ahí mirándonos. Escriba algo, qué sé, un spam ahí, lo que sea. Pero siento que hoy en día la gente como que se quiere apresurar mucho, es como quieren convertirse en un ninja de un día para otro, creen que es prender el stream y ser famosos de un día para otro, ¿no? Por eso es que a medida que he estado aquí dentro de la plataforma, sí, definitivamente he cambiado como persona para mejor. Obviamente siempre es muchísimo para mejor. Aparte, el estar en contacto con diferentes culturas, diferentes personas, diferentes ambientes, ya sea deportivo, ya sea chill, todo eso te va dando como, ¿cómo se dice? Como que te va alimentando, digamos. Ajá, ajá, sí. O sea, como que vas aprendiendo de todas esas experiencias, ¿no? De lo que vas viviendo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no debes hacer, qué debes mejorar, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones definitivamente sí han cambiado para mejor. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado en stream, en tu stream? Creo que lo que mejor me ha pasado y me sigue pasando es poder conocer gente, ¿sabes? Conocer personas que le gustan lo mismo que tú, conocer personas que disfrutan de tus mismos gustos, de poder compartir con ellos y, ¿sabes? Entrar, es como prender el stream y decir, oiga, no sé, ¿se vieron el capítulo de, no sé, Jujutsu Kaisen de así? Y empiezan todos, y el no, 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 no. Y es como, o sea, ese tema de comunidad está súper genial. Es creo que lo que más me ha pasado, lo mejor que me ha pasado en la vida es tener la comunidad que tengo en Twitch. No, más linda. Cuando escuchen que te van a andar, oh. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración cuando empezaste? O sea, antes de empezar, viste a alguien y dijiste, eh, me gusta mucho cómo maneja su comunidad. Realmente no soy de consumir streamers, no soy de consumir youtubers. Empecé en Twitch fue en aquel entonces cuando Twitch aún era Justin TV. Hubo un amigo, jugaba a Wood of Warcraft. Bueno, en ese entonces creo que jugábamos League of Legends, sí, jugábamos League of Legends. Y el men me dijo así como que, oye, no te has propuesto, o sea, tú te la pasas jugando, eres decente jugando. Me dice, ¿por qué no intentas esto del streaming? Dije, men, vivo en Venezuela, o sea, aquí no llega ni un mega de internet. O sea, ¿cómo hago? O sea, es bastante complicado. O sea, ustedes afuera, sí, o sea, de repente tenían dos, tres megas, cuatro megas, diez megas, qué sé yo. Pero estando en Venezuela era bastante complicado. Pero el men estuvo así como que, ah, pero intenta como sea, como sea. Y yo, bueno, va. Recuerdo que en ese entonces lo único que hacía era jugar a ARAMS con 500 de ping. O sea, literal, la gente entraba, era matarme. Y había memes y chistes de mí, así como que este stream es modo Minecraft o algo así. Sí, sí, porque se había todo pixelado, todo mal, pero me divertía. Y era lo importante. Lo único que sí me llegué a inspirar en su momento, siempre quise hacer, no sé si recuerdan, en la época de League of Legends, al comienzo, al comienzo bastante allá, remontando a la prehistoria, cuando había una chica que hacía como Summoner Showcase, algo así. Y ella estaba como parada enfrente de un croma y pasaban, era creo que unos recopilatorios de YouTube y ponían cosas así como de la comunidad, mostraban creo que, mostraban puras cositas así como de la comunidad, algo así bien chévere. Siempre quise hacer algo así como ella. Pero eso de gramarme, luego editar, no, me increíble que lo he intentado un montón de veces, pero no, no sé, me da mucha flojera, es como, porque soy demasiado perfeccionista y es como que, no, esto no está bien aquí, no, no está bien aquí, y de repente crashea el After Effects y es como ya, aquí se acabó mi carrera de YouTuber. Pero, cuando uno busca como una fuente de inspiración, uno lo primero que hace es como buscar a alguien que esté streameando lo mismo que, más o menos el mismo contenido que tú tienes, ver más o menos el mismo contenido cómo es que interactúa con su comunidad, etcétera, 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 como para agarrar como una base, ya, porque a la final la comunidad hace al streamer y el streamer hace a la comunidad, entonces nunca vas a tener una comunidad igual a la otra, es imposible, porque tu carácter no es el mismo que el de la otra comunidad, la gente de repente se siente más identificado, menos identificado con cierto streamer, entonces como que buscar a alguien como de inspiración es bastante complicado, sobre todo por mi carácter chocante. Y esto me viene perfecto para la siguiente pregunta, ¿hay algo que te caracteriza o es muy tuyo en tus streams? Como decir, estoy viendo un stream y sé que este es el de Loli Rod, aunque no tenga la cámara puesta, sé que es de Loli Rod. Cuando escuchas una palabra venezolana, sí, pero muy mal hablada y de repente ves un Rodhook jugando en Overwatch, definitivamente vas a saber que ese es mi stream. Eso o simplemente que lo asimilen con Nutrias, es como, ven una Nutria en cualquier publicación, es como, ¡ah! me acordé de ti, es como, ok. Pero más que todo es como que mezclan mucho mi stream con eso, ¿no? Obviamente, el logo de mi canal es una Nutria y toda la cuestión. De hecho, es una Nutria tóxica, por eso la gente crea que es por Rodhook, también me encanta Rodhook, pero la Nutria tiene una máscara de estos perfectos para el COVID. Es como la mascota del canal, digamos. Sí, sí, es la cosa más tóxica que existe en el mundo. Pero sí, o sea, básicamente, no hay como algo así como que, ok, es algo como, boom, ¿no? Me van a reconocer. De repente, sí lo haya, pero yo como streamer no lo veo. Tendría que preguntarle a mi comunidad y decirles, oigan, ¿cómo se dan cuenta que es un stream mío? Seguramente va a decir si escucho un... No puedo decirlo, ¿eh? No puedo decirlo, pero ya saben qué. Una de esas palabras así bien gritadas y en modo Bersack, Rage. Igual algo que para mí también caracteriza mucho tu stream, pero más que nada por tu persona es tu pelo. O sea, tu pelo me encanta. Oh, si supieras que hay mucha gente que llega así, oh, me encanta tu pelo y es como, me engañas, no sé, soy nuevo, pero me entré por tu pelo y es como, claro. Pero sí, sí, de hecho, hasta mi estilista dice, de hecho, hace poco hice como una especie de evento de que pues el top donador de ese mes iba a elegir mi color de cabello, ¿no? Y estaban todos paniqueados porque era como que pero has estado demasiado tiempo, esa es tu marca, ¿sabes? No te lo puedes quitar, dejas de ser tú, ¿no? Y es como andaban todos así paniqueados y así como que ya, ¿cuánto va a durar eso? Ya, queremos que regresa antigua, pero sí, sí, te queda bonito, pero ya, quítate lo que no sé qué. No, son unos memazos. Y decime, ¿vos manejas tus propias redes sociales? Sí, sí, de hecho, hay veces que como que no me da chance, son tantas redes sociales, hay que estar pendientes de todas, pero sí, o sea, la mayoría de las redes sociales las uso únicamente, Twitter es para publicar cualquier cosa que se me ocurra, no sé, miren, no sé, hay un pájaro en la ventana y lo coloco, Facebook es más como, hey, estoy en stream y toda la cuestión, Instagram es más como, igual, fotos de mi gato, fotos de, no sé, estoy en stream y cosas así, porque me he propuesto a este año que viene, ¿no? el 2021 a ponerme un poco más con el tema de los blogs, o sea, prácticamente el 2020 fue como el encierro total, sí, pero pues como ya se está como medio alivianando la cosa, por lo menos aquí en Brasil, en el sentido de que están dejando un poco más salir a la gente, abriendo un poco más de cosas, activarme un poco más con el tema de los blogs, que siempre me ha llamado la atención, así que bueno, básicamente luego voy a usar las redes como para compartir ese tipo de información, o a dónde voy a ir, o a dónde quieren que visite la próxima vez y cosas así. Sí, pasa que es medio complicado mantener en movimiento las redes, porque es como que en cada una tenés que publicar algo diferente, pues si todos te siguen en todos y ver lo mismo es medio, mmm. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y te digo, hay veces que no me da chance de, porque tengo mil cosas que hacer, o de repente me tiré un stream de 18 horas, me desperté y ya tengo que streamear, y es como, ah, agarro la misma foto y las publico en todas, estoy en stream, listo. Ya tienen su interacción diaria. Si quieres ver algo nuevo, venite a mi stream, ahí decir. Sí, sí, total, total. ¿Y tu familia te apoya en lo que haces? Totalmente, totalmente, desde un comienzo, claro, como todos los padres, ¿no? O sea, siempre los padres siempre van a velar por, por lo mejor, para uno, y obviamente al comienzo pues ellos me entendían y no, vas a estar todo el día ahí metida en la computadora, de qué vas a vivir, este, X, Y, Z, ¿no? O sea, la preocupación de todos los padres cuando, pues, te ven, ven hasta las 5 de la mañana pegado en la computadora y al día siguiente tienes clases y toda la cuestión, porque yo cuando empecé a streamear aún estaba cursando mi carrera, entonces pues mi mamá estaba así como que medio preocupada por la cosa, así como que, o sea, no me vayas a descuidar la carrera, por los jueguitos, ya sabes, el típico comentario de los padres, pero una vez ellos empiezan a entender lo que es este mundo del streaming, ellos empiezan a ver qué es algo que te gusta, qué te apasiona, qué se te da, ¿no? Todo cambió, de hecho, mi mamá llegaba a un punto donde yo le decía, cuando estuve trabajando como host en Blizzard Latam, habían veces que el día anterior me trasnochaba súper, súper tarde porque estaba jugando World of Warcraft y luego me despertaba casi que justo para ese stream y habían veces donde, si no es porque ella me despertaba, me quedaba dormida mal, entonces era como que a veces, o si no a veces me veía así, no sé, acostada en la cama viendo, no sé, qué sé yo, alguna serie de esas coreanas súper geniales que me encantan y me veía y me decía, ¿no vas a streamear? Y yo, ahorita, por favor, déjame descansar. Y quiero que hagas 10 horas. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, la verdad, el apoyo de mis padres siempre ha sido incondicional, siempre me han apoyado en todo, de hecho, era como, recuerdo que en Venezuela no encontraba que si eso de ring lights y esas cosas, allá no había nada de eso y era como que salía y yo, pá, necesito unas luces LED porque no se ve la cámara, se ve todo oscuro y me acompañaba, íbamos, comprábamos las luces, me las instalaba y era como que ya, me apoyaron un montón y me siguen apoyando un montón. Es que a fin de cuentas también, si vos estás bien y estás feliz, ellos van a estar más felices todavía también. Totalmente, totalmente, así es. no, y después de ver pues lo que he logrado con todo esto, pues más orgullosos no pueden estar, de hecho, se la pasan diciéndole y ya, me avergüenzo. ¿Y cuáles son los objetivos o retos que tenés para el futuro? Como objetivo, obviamente, como cualquier otro streamer es seguir creciendo en la plataforma, poder llegarle a muchas más personas, que más personas se sientan identificadas con mi streaming. Como te digo, o sea, también diversificarme más, ¿no? No solo quedarme en el streaming y, no sé, 18 horas de streaming, 15 horas de streaming, 12 horas de streaming, sino diversificarme más, ponerme más las pilas con el tema de los blogs, poder ir a diferentes lugares, porque me encanta viajar, me gustaría conocer un montón de lugares y, pues, si aparte de yo conocer esos lugares, puedo mostrárselo a las demás personas, desde mi punto de vista, porque tú puedes ver un blog y es como, ah, mira, el blog de esta persona, ah, sí me está mostrando lo que, pero a la final lo que le da, este, como ese toque es tu personalidad, ¿no? Es como, ¿sabes? Si tú muestras, no sé, una panadería, no va a ser igual a que yo muestre una panadería o Blade muestre una panadería, ¿sabes? Claro, como muestro tu propia experiencia en el lugar. Ajá, 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 desde tu perspectiva, qué te pareció, qué, no sé, como, no sé, esto me recuerda a la casa, o sea, esto sabe a yaca, o qué sé yo, cuando estás en China, comiendo un hot dog, o algo así, pero sí, definitivamente diversificarme, este, también poder ayudar muchísimo más a las personas, de repente llegan personas en el stream, es como tuvieron un mal día, a Loli, me pasó esto, esto y esto, eh, qué tengo que hacer, cosas así, o sea, a veces me piden un montón de consejos, obviamente no, no soy, psicóloga, no, no soy la mejor para ayudarlos, pero definitivamente trato de hacerlo posible para que estén bien, y de hecho, muchos de ellos, ahorita está el tema de esto, de que etiqueta a tus cinco streamers del año, los que más ves y cosas así, y muchos de ellos han publicado varias cosas así, como que se sienten identificados con el stream, porque, este, se sienten como en casa, les ayuda a despejarse del día malo, y todo ese tipo de cosas, entonces quiero seguir manteniendo eso en mi stream definitivamente. Sí, más en este año que fue súper movido. Sí, fue, fue horrendo este año, fue horrendo, la verdad, fue horrible. ¿Y qué haces cuando querés desconectarte un poco de los videojuegos y de las redes sociales? ¿Tenés ahí un hobby escondido, digamos? La verdad, mi único hobby escondido es que soy una otaku atroz. De hecho, ni tan escondido, porque saben que soy bien otaku, pero, cuando estoy así, como que, me estoy burneando de los juegos, o he tenido un mal día en el juego, o, como dices tú, me quiero desconectar, simplemente agarro, me aviento en el sofá con mi gato, me pongo a ver series, me pongo al día con los animes que tenía pendiente que de repente los dejé a un lado porque tenía un montón de cosas que jugar o un montón de cosas que atender, y definitivamente eso, es como, te sientes ahí y agarras unas papas, unas rufles de estas, de cebolla, y te las comes viendo anime, pero sí, definitivamente eso, eso y pues, me gusta mucho como admirar la naturaleza, o sea, no en plan de binoculares y anotar los pájaros que veo, pero de repente así como que salir a una plaza a despejarte, a ver así como que lo verde, y aquí en Brasil que sobra lo verde, pues está bastante chévere. Y decime, ¿qué le dirías a la Loli del pasado? O por ejemplo, de hace siete años antes de comenzar a hacer streamear, ¿hay algo que le dirías? ¿Un consejo quizás? Le diría que no le preste atención a nadie que siga sus sueños, que nadie es dueño del futuro de nadie. Si quieres algo, hazlo, las oportunidades están ahí, puede que no se repitan otra vez, así sea difícil o no lo sepas hacer, hay 50 mil cursos en internet, no tengas miedo a intentar cosas nuevas y sal de tu zona de confort definitivamente. Eso sí es complicado, salir de la zona de confort. Es complicado, pero sí puedo, sí puedo. ¿Hay una persona muy especial que puedas nombrar que hayas conocido gracias a internet? Son un montón, son un montón, la verdad. O sea, especial en el sentido de que he entablado una amistad bastante grande con ellos. la mayoría de mis moderadores y los que han sido moderadores de mi canal, algunos ya no están, algunos se pasan en otros streams, algunos, no sé, de repente tuvimos una de esas reñas tontas y ya ni siquiera nos hablamos, pero la verdad es que ellos me ayudan un montón día a día, a veces, siempre entra como que gente malintencionada a los streams, así como que solo para bajonearte, como para fastidiar, porque ellos son los trollcitos del internet, ellos creen que se la están comiendo, son bien, pero hay veces que uno ha tenido un día súper malo y lo que menos quiere es leer un, sabes, una persona que se está escudando con una pantalla y un teclado y ellos casi instantáneamente, antes de que yo logre voltear a ver el chat, ya lo banearon, lo permabanearon, le escupieron la cara, son como mis caballeros en armadura de nutrias, ¿verdad? Y la verdad sí, les agradezco un montón a ellos y pues yo creo que todas las personas que he conocido a lo largo de mi streaming, como te digo, hay gente que entra y a los meses se va porque quizás ya no tienen tiempo, pero así como se van, me ha tocado últimamente mucha gente que decía, Loli, te dejé de ver, no sé, hace dos años porque la universidad, porque el trabajo, porque la situación X y Z, pero aquí estoy otra vez, entonces siempre tienen como un lugar especial en mi corazón, así se hayan ido, así hayan regresado, así estén todavía, la verdad, todos tienen un lugar muy muy especial. ¿Tuviste alguna mala experiencia dentro de los esports? Esports como tal, de hecho, no fue una mala experiencia, fue un meme, de hecho. ¿Cómo fue? Al comienzo, yo quería ser caster play by play de League of Legends, de hecho, me invitaron a varios torneos presenciales para castear, pero obviamente cuando tú tienes un sueño y quieres cumplirlo y practicas y te hablas con personas X y Z, tú no tienes una carrera estudiada para eso, tú no tienes práctica con eso y pararte o más bien sentarte enfrente del micrófono a un montón de gente, ¿sabes? El miedo te ataca porque tú puedes estar súper feliz detrás del monitor y es como ¡ah! O sea, te esplayas, estás en tu casa, ¿sabes? Pero ya cuando te pones enfrente de un micrófono y enfrente de un público, la primera vez fue atroz, de hecho, estuve castellando en un torneo y era mucho la muletilla, ¿sabes? me hicieron memes hasta decir basta con eso, yo no sabía si llorar o reírme, terminé riéndome, terminé riéndome y eso me dio más fuerza, la verdad, más que de caerme o sentirme mal, me dio más fuerza, me dio más como incentivo para seguir practicando, hacer eso, obviamente, ya después lo dejé, pero se me quedó lo de hablar súper rápido, de hecho, a veces estoy en stream y es como hablo de excesivamente rápido y los mensajes están así como que ya, no te entiendo ni cuándo hablas en español, no hablas en portugués o en otros idiomas, por favor, y es como, pero sí, la verdad, eso, como que dentro del ámbito de los eSports podría ser eso, quizás lo otro es más generalizado, es lo que sufrimos muchísimas mujeres dentro de este mundo y pues muchas se quejan, otras ya no tanto, otras como yo, ya la verdad ni le prestamos atención porque pues los comentarios de esa índole, ya sabes por dónde voy, por eso te estás riendo, o sea, estar partiéndote el lomo jugando, en mi caso, Warcraft en el rol de tanque y que la gente simplemente porque seas mujer te digan, ah, es que eres una carriada, bro, ¿cómo carrias al tanque? Mal. Cállate, por favor, ¿cómo carrias al tanque? Pero, o sea, sí, es como básicamente por ser mujer te tican ese tipo de comentarios o no eres manca o no es que tu guil te carrea y cosas así, pero hay que verlo desde la perspectiva de si están hablando mal o están tirándote popó como quien dice, es porque estás haciendo las cosas bien. Eso me lo repiten muchísimo los muchachos, ahí es algo que lo he empezado a aplicar, si empiezan a hablar mal de mí o empiezan a tirarme o empiezan a decir cosas es porque algo estoy haciendo bien y lo voy a seguir haciendo, así les molesto, no me importa, tal no duermo con ellos. Y además con el tema del meme, lo bueno es que el meme da buena publicidad también. Claro, dicen que no hay mala ni buena publicidad, hay publicidad y se acabó. Totalmente. Y por último, señorita, ¿qué le aconsejarías a una persona que recién está comenzando en el mundo de los streams? Porque justamente con todo el tema de la pandemia y demás, mucha gente empezó a entrar a Twitch y decir, yo quiero streamear también. Sí, de hecho, el otro día estaba leyendo que hay más streamers que gente viendo stream y eso es buenísimo, buenísimo porque te da esa competencia, ¿no? Ese de, oh, está entrando gente fresquita con nuevas ideas, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Claro. Pero la recomendación principal, me lo piden mucho en mi stream y es la misma que le voy a dar a todos aquí, es que básicamente, primero, lo primero, lo primero y principal es disfrutar el juego, o sea, no juegues algo que esté de moda simplemente por atraer gente porque la gente se va a dar cuenta, si tienes cámara, la gente va a ver tu cara de, ah, sácame de aquí. Entonces, es como, juega algo que te guste, juega algo que de verdad disfrutes jugar, no importa si eres bueno, hay un montón de streamers, hay streamers, hay streamers de todo, hay streamers que son graciosos, hay streamers que son pros y esos ni miran el chat, hay streamers de comunidad, hay un montón de streamers, entonces, básicamente es ver a dónde quieres, a dónde quieres llegar, dónde quieres, quieres crear una comunidad, quieres simplemente jugar y que te vean y se acabó, quieres interactuar con el chat, lo segundo es crearse un horario, o sea, tener un horario establecido que la gente diga a esta hora voy a entrar porque a esa hora empieza, ¿sabes? De hecho, hay comunidades tan hardcore que si el streamer se tarda un minuto empieza a reclamarme ¡un minuto! ¡un minuto! ¡te tardaste un minuto! ¡dos minutos! ¡dos minutos tarde! O sea, y es como, ¿por qué? porque ya saben que a esa hora en punto tú ya estás ahí y de repente te puedes tardar un poquito más o un poquito menos pero, o sea, no hagan como yo que se tardan como dos horas o se les olvida la pantalla del stream que se van a ir a comer y se les olvidó que tienen como 40 minutos ahí en la pantalla ¡bienvenidos! ¡me voy a empezar! Y los mensos así ya se quedó dormida no, pues se atascó ¿no? Eso como segundo y lo tercero es básicamente divertirse, divertirse y no pensar en que vas a streamear y te vas a hacer famoso un día para otro porque detrás de todos esos streamers que tienen un montón de viewers una comunidad gigante detrás de todos ellos hay años y años de trabajo años de echarle ganas no estoy diciendo que no sea posible volverte famoso un día para otro pero es bastante complicado ¿no? Siento que a todos los streamers les llega como su boom ¿no? Hay personas que de repente tuvieron no sé cuatro o cinco años de sus streamings con treinta cuarenta personas y de repente el siguiente año este le ponen ganas y boom los vas a ver mil personas es como wow o sea mejoró bastante lo están apoyando y eso otra recomendación podría ser crear tu comunidad lo más importante dentro de la plataforma de Twitch es que al ser una transmisión en vivo tú tienes a las personas allí viéndote entonces aprovecha para hacerles preguntas aprovecha para conocerlos más mientras estás jugando entablar conversaciones con ellos porque ellos están ahí son personas que como tú o yo están ahí viendo qué haces qué juegas quieren interactuar contigo ¿no? o sea uno se siente chiquito porque uno uno no no está dentro de de ese ámbito de las grandes ligas ¿no? como me gusta llamarlo a mí de tener miles y miles de viewers pero cuando tienes una comunidad ellos te hacen sentirte como como si fueras una Britney Spears o algo así ¿no? es como ah me puedes enviar no sé si me gano un sorteo de algo físico puedes enviarme el autógrafo y me ¿qué vas a hacer con mi autógrafo? pero es que te amo y es como ok yo no voy a negar yo no voy a negar que al CEO de LGA por ejemplo le dije de regalo de navidad quiero un zinc o algo autografiado por Loli no lo voy a negar ¿verdad? no pues estamos bastante cerca ¿no? Argentina Brasil estamos aquí mismo te lo voy a llamar mínimo una playera después me dijeron la entrevista la vas a hacer vos ay no qué vergüenzita no buenísimo buenísimo porque a veces a uno lo ven ¿no? es como estoy ahí y hay un montón de gente viendo y es como a la final hay unos que hablan y ya más o menos los ubico hay otros que no hablan no sé quiénes son y es como que está súper bonito que te digan así como que no es que yo te miro y no sé qué y te admiro y cosas así es como ay men uno se siente tan chiquito pero a la vez tan grande sí yo también soy de la viewer calladita que solo mira y no interactúa sí sí te comprendo es que a veces como que hay algunas comunidades que ¿cómo decirlo? como que te hacen cohibirte o sea es como no hayas cómo entrarle lo bonito de la comunidad que tengo en Twitch es que ellos como que entra alguien nuevo es que ay ven ven no sé qué o sea lo hacen sentir como en casa y eso de verdad siempre se los he agradecido a ellos porque de repente las personas que vayan entrando nuevas al stream ven a todos como interactuando entre ellos y dicen ah ¿cómo me meto aquí? o sea no me conoce nadie o sea no los conozco van a creer que no sé estoy estorbando o que me voy a meter en su conversación y no aunque sea una persona nueva siempre se molestan entre ellas empiezan a dar timeouts y cosas así están bien locos estos meses es como una hermandad digamos sí 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 es como una hermandad bien locos pero bueno ellos se adoran entre ellos yo soy de los míos de lejitos sobre todo un tal yogur es bien otaku no